¿Qué tal mis formas de video de base de carbón? Soy el Doctor Mente y les doy la bienvenida una vez más a su canal Dolbor Collectibles Sí, lo sé, ha pasado la mayor parte de un año desde la última vez que nos vimos y no es por falta de amor, ni a ustedes ni a los coleccionables que tanto disfrutamos sino que me he encontrado lleno de trabajo y con muy pocas oportunidades de producir nuevos videos Sin embargo, me he encontrado lleno de trabajo Sin embargo, en mi ausencia, nuestra comunidad ha seguido creciendo y ese es uno de los factores que más me motiva a regresar en este 2022 Deseo para ustedes todo tipo de bendiciones en el nuevo año ¿Y qué les parece si comenzamos con la primera reseña de esta semana? Es un gusto para mí hablarles de una figura de acción que da cátedra en muchos sentidos Seguramente que a estas alturas se han percatado del éxito comercial que está haciendo en nuestro país Masters of the Universe Al menos en mi pueblo, cada que las figuras llegan al súper son inmediatamente secuestradas por adultos y niños de todas las edades y este Manat Arms pertenece a la colección complementaria de 7 pulgadas, Master Burst Sí, ya sé que viene de una animación que la mayoría acabamos por odiar pero si dejamos eso de lado, van a darse cuenta de que esta colección es una maravilla Así que, sin más preámbulos, conozcamos juntos a Manat Arms de la serie Revelations perteneciente a la colección Master Burst de Mattel El empaque de esta figura utiliza una base diseñada en colores fríos y oscuros muy diferentes de los que Mattel había utilizado en otras versiones de la colección mostrando el nombre Master Burst en la parte superior y dos ilustraciones del personaje muy inspiradas en su apariencia clásica original Los laterales sirven para identificar a la figura en los racks de venta y en la parte trasera podemos ver a las demás figuras que conforman esta segunda serie de Revelations siempre con He-Man y Skeletor, los antagonistas centrales disponibles para ser incluidos en nuestras colecciones Tanto Beastman como Spycore e incluso Tila son figuras muy interesantes que buscamos tener en la colección Lo mejor de todo es que la caja está diseñada para ser resellada lo que será la delicia de aquellos que prefieran conservar sus figuras en el empaque sin tener que renunciar a manipularlas de vez en cuando Dentro encontramos un accesorio en la forma de su clásico mazo de batalla y dos pares de manos extra para mayor expresividad del personaje Y aquí, en mi muy humilde opinión, es que nos damos cuenta del potencial de estas figuras Yo sé que para muchos Motu Classics es el No Plus Ultra de Masters por la cantidad de personajes y la escultura tan increíble que nos legaron de Four Horsemen Pero a mí, en lo particular, la articulación de esa colección siempre me pareció un poco anticuada El cuerpo base de esta nueva colección lo es todo menos anticuado como veremos posteriormente Los detalles de pintura son extensos, incluso detallando algunas zonas con pincel de aire en plano tampografía para los detalles del rostro y obsequiándonos con una figura que, sin dejar de ser clásica sirve como la base moderna sobre la que Motu puede construir un nuevo imperio de coleccionistas fieles El hecho de que estas figuras están disponibles en tiendas de todo tipo desde el supermercado, a precios tan reducidos que serán el dolor de cabeza de Hasbro hasta las tiendas departamentales más quisquillosas y que Mattel haya resuelto sus problemas de distribución para entregarnos un flujo constante de nuevos personajes entre los que Mana Terms es uno de los más notables me llena de esperanza para el futuro En cuanto a la articulación, la figura cuenta con una juntura esférica doble en la base del cráneo lo que le otorga una gran expresividad pudiendo subir y bajar sobre la vertical en un gran rango Los hombros permiten apertura y cierre en dos planos y aunque no cuentan con un conector de mariposa el corte le da un amplio rango de movimiento al brazo que viene con dobles articulaciones en los codos y en las muñecas El torso tiene otra articulación esférica doble lo que le da gran movimiento a la caja torácica así como un corte de giro extra para complementar el rango de expresividad Las caderas son bow joints con un corte que los une al mazo central de la pierna y cuentan con articulaciones dobles en las rodillas, corte en la bota y una articulación doble en los tobillos que le permite inclinar y mecer el pie tanto sobre la vertical como sobre la horizontal Los cierres de los miembros pueden no ser extremos pero dejan derrotados sobre la lona al buck o cuerpo de referencia que Mattel usaba en Motu Classics sin duda alguna Si son seguidores de este canal desde hace tiempo sabrán que soy de los coleccionistas que prefieren las escalas menores Sin embargo mi contacto nostálgico con Motu Origins sirvió como la perfecta entrada al mundo de esta escala superior llamándome irreversiblemente al Masterverse de 7 pulgadas y enamorándome de este nuevo formato que esperamos siga siendo un éxito para Mattel cuya política de precios siempre accesibles deja sin argumentos a los psicóticos de Bandai que nos venden las fibras de McFarran a triple de su precio al público y al propio Hasbro que no tiene idea de cómo colocar líneas como G.I. Joe en retail sin sufrir pérdidas y tener que rematar sus inventarios al final del periodo de Navidad Bravo Mattel, me quito el sombrero frente a un trabajo tan bien hecho Y aquí les dejamos mis formas de vida de base de carbón Agradezco muchísimo su atención pero sobre todo su lealtad para comunicarlo Comenten, compartan y suscríbanse que es gratis Nos vemos pronto pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!